El Departamento de Hacienda, área de renta interna, negocio de recaudación y anuncio de subasta, notificación sobre venta de propiedad mueble embargada para el cobro de deuda activa. De conformidad con las disposiciones del Código de Renta Interna de Puerto Rico y el Código Político de Puerto Rico sobre procedimiento de apremio, embargo y venta de bienes muebles del contribuyente, el 25 de febrero de 2016, el Departamento de Hacienda notificó un aviso de embargo al contribuyente German and Spanish Restaurant Inn, haciendo negocio el restaurante El Cifero. German and Spanish, por la deuda de este con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por concepto de expuesto sobre venta, uso ascendente a 157.554,19. Esto es incluyendo intereses, recaudos, recargos y penalidades. 3.008, 3.009, 141,494, 4.000, 44 mil, 4.000, 4.000, ahora 41, Tengo 40, ahora 41, 4.007, 4.007, 141, 41, 42, 42, mando 42. Tengo 41, ahora 42, tengo 46 al frente, ahora 47, 47, alguien por 47, tengo 46, ahora 47, 47, 46, subo de tu confirmación al 100. Segundo, postores de atrás, por favor.